Actitud imparable presenta la historia del arquero y el monje zen. Eras una vez un arquero, un famoso arquero, joven, campeón, que después de ganar varias competencias de tiro al blanco, desafió a un maestro del zen, famoso por su habilidad como arquero. El joven y presumido campeón demostró una habilidad técnica muy buena cuando impactó el centro del blanco en su primer intento. Su segundo tiro era igual de perfecto. El tercero también lo fue. Y entonces dijo al anciano, Allí lo tiene, vea si puede igualar eso. Imperturbado, el maestro no solo sacó su arco, sino que le hizo un gesto para que le siguiera y lo acompañara a lo profundo de la montaña. Curioso sobre las intenciones del viejo, el campeón lo siguió, hasta que llegaron a un profundo abismo, atravesado por un débil e inestable tronco. El viejo maestro caminó tranquilamente hasta el centro del frágil y peligroso puente. Escogió un lejano árbol como blanco, sacó su arco y disparó un tiro limpio y directo, el cual acertó en el centro, en el blanco, en el árbol. Ahora es su turno, le dijo mientras regresaba distinguidamente hasta suelo seguro, le dijo al campeón. El joven miró con terror el abismo sin fondo y no pudo forzarse a caminar sobre el tronco, ni menos a disparar el blanco, por lo que abandonó y desistió, por lo que no continuó. Usted tiene mucha habilidad con su arco, dijo el maestro, notando el aprieto de su desafiante, el joven campeón, pero tiene poca habilidad con su mente. entonces, esa mente no le permite realizar el tiro, sino que le deja aflojar el tiro. Su mente perturbada no tiene opción a poder encontrar claridad en medio de la oscuridad, del terror, del pánico, del miedo. Y esa es la moraleja de la historia, que muchas veces nuestra mente inquieta, incómoda, revoltosa, distraída, disparatada, miedosa, nuestra mente no estudiada, no conocida, no autoindagada, nos bloquea ante las adversidades de la vida. y aunque poseemos talento, aunque disponemos de gracia, de astucia, de habilidad para desenvolvernos en sea cual sea la maestría, el campo o la disciplina, una mente no entre nada, una mente fácilmente alterable y fácilmente fácil de molestar o inquietar, no nos permite encontrar esa excelencia, esa genialidad, esa tranquilidad y esa paz que ya reside en nosotros. esto es actitud imparable, una pequeña historia sobre talento, sobre habilidad, sobre imperturbabilidad y tranquilidad, son historias y cuentos sobre sabiduría práctica, motivación real, estoicismo, vida zen, arte xiaorín, superación personal, grandes maestros, líderes y disruptores y el puente entre esa sabiduría ancestral y esa sabiduría y esta sabiduría moderna. Y recuerda, permanece imparable de mente, de cuerpo, de espíritu y de corazón y baila con la vida y sobresal de ti mismo, que siempre es mucho más interesante que sobresalir del resto. Diviértete, navega sin mapas y haz que algo suceda. Y gracias por tu atención, tu liderazgo, tu arte, por hacer el trabajo que importa, por ver este vídeo y por ser tú.